Buen día, durante el debate de la semana pasada en el Congreso se habló básicamente de dos temas, no directamente porque se estuviera tratando estos dos temas, sino que tangencialmente, como ataque político, se agarraron dos temas. El primer tema es un tema que ya le hemos hablado con bastantes suficiencias, el tema de cine. Quiero comenzar por el segundo tema que se mencionó. Y se trata de un proyecto que hace, me parece que dos años se presentó, llegó hasta el Pleno y debido a los gritos de congresistas de izquierda, sobre todo que conocen poco o nada del tema, comenzaron a pensar que el proyecto beneficiaba a una aerolínea nacional, a lata. Y en realidad no es así. Lo que ocurre es que hay algunos procedimientos para ingresar. Si tú traes, ingresar me refiero a maquinarias, lo que fuera, ¿no? Si tú traes un producto del extranjero, le importas, tienes que pagar ciertos derechos. Pero si lo traes de naturaleza temporal, es decir, lo traes, por ejemplo, esas caladradoras gigantes para una mina que la vas a usar un tiempo y luego la llevas, porque las utilizan en diferentes partes del mundo, hay un ingreso temporal. A eso se le llama admisión temporal. El Estado permite que entre sin pagar impuestos hasta por un determinado plazo. Vencido ese plazo, si tú quieres que se mantenga la maquinaria acá, pues lo retiras del país y lo vuelves a ingresar para que se compute nuevamente el plazo, cosa que en cosa de, tratándose de productos pequeños y sencillos, lo trasladas y regresas. Pero tratándose de cosas más grandes ya es mucho más complicado. Entonces, hay regímenes especiales de lo que se denomina admisión temporal. Te admito temporalmente que ingresas suspendiendo tu pago de impuestos. No es que no va a pagar, suspendiendo tu pago de impuestos hasta por un determinado espacio de tiempo, luego de lo cual o lo retiras y lo vuelves a ingresar o sencillamente lo nacionalizas. Es decir, pasa ya como un producto que lo has importado permanentemente para el país y por supuesto tienes que pagar tus impuestos. Entonces, hay industrias como temas de construcción, minería y todo, que tienen estos regímenes de admisión temporal. Uno de los que tenía y tiene todavía régimen de admisión temporal son las aerolíneas. Traer aviones, los aviones circulan en principio por todo el mundo. O sea, pertenecen a una línea aérea, pero aterrizan en diferentes partes del mundo. Si imaginan ustedes que tuviera que pagar impuestos por el ingreso de una nave como si la fuera a importar cuando al día siguiente en rumba hacia otro destino a otro país, sería imposible. En consecuencia, hay convenios en el mundo, convenios internacionales, por los cuales se permiten estos regímenes de admisión temporal. En gran parte de países no se paga absolutamente nada. Ingresas, sales, ingresas, sales. El problema se da cuando tú ingresas tus aviones en una línea y vas a hacer rutas internas. No sale normalmente porque estás haciendo rutas internas, internas, internas. En consecuencia, te sale demasiado caro traer, por ejemplo, aeronaves que te pueden costar 40 millones de dólares, tenerla en rutina interna y luego tener que sacar del país esa aeronave para no tener que cubrir esto. Por otro lado, gran parte de las aerolíneas trabajan con líneas o con aeronaves arrendadas, porque una nave comprarla es bastante caro, bastante oneroso. La flota más grande la tiene ahorita LATAM. LATAM ha importado durante todo su espacio de tiempo, cuando había un régimen especial bastante favorable para traer aeronaves, importó una gran cantidad de aeronaves. Es decir, tiene un parque automotor muy grande respecto a todas. Pero lo que se propuso hace unos años era que esa ley que quedó derogada y que haga ciertos beneficios volviera a tener vigencia. ¿Para qué? Para que pudieran entrar estas aerolíneas de bajo costo, las low cost, que le denominan en inglés, y que son aerolíneas que pagan, pues, o cobran, mejor dicho, por los tickets aéreos, montos bastante, bastante más bajos que cualquier otra aerolínea. Te puede costar, como ejemplo, mucho más caro viajar en un vuelo regular de Lima al Cusco que viajar de Lima a Miami. A veces de Lima a Miami te sale muy, muy barato en una aerolínea de estas bajo costo. Tiene, por supuesto, ciertas restricciones. No puedes llevar la cantidad de equipaje que puedes llevar en una aerolínea normal. No son tan cómodos los aviones como en una aerolínea normal. Pero el costo justifica eso. El costo es bastante, bastante, bastante bajo. En Estados Unidos hay muchas de estas aerolíneas. Al Perú han comenzado a ingresar precisamente porque producto de ese debate se generó entusiasmo entre los inversionistas extranjeros que manejan estas aerolíneas de bajo costo para ingresar al Perú. Ingresó una aerolínea colombiana, por ahí que otra, y hay otras que querían ingresar. El hecho es que algunas ya comienzan a retirarse porque no tienen este beneficio y tienen que retirar sus aeronaves para volverlas a ingresar y no les sale a cuenta ese debate. Eso no ocurre en otros países. En consecuencia, si no sacamos esta ley y todo este espacio de tiempo que no la hemos sacado, el único favorecido en realidad, a diferencia de lo que piensa la gente de izquierda que gritaba que esta ley hubiera favorecido a LAN, en realidad quien favorece es a LAN. En realidad, exactamente, favorece a LAN porque mientras no haya otra apertura como la que hubo para que ingresen aeronaves de líneas nuevas que son aerolíneas de bajo costo, ellos están felices. Ellos ya ingresaron todas sus aeronaves. Una aerolínea de bajo costo que quiere ingresar sí tiene que estar sujeto a un régimen mucho más estricto que no lo tuvieron. Y no solamente eso, sino que hoy en día muchas de las aeronaves que ingresan y tenemos acá un registro, ingresan, ingresan, por supuesto, te dejan ingresar pagando una garantía. Una garantía que asegure que tú dentro del plazo convenio tú o retiras tu aeronave o pagas los impuestos. Es una garantía que sale una carta fianza. Sin embargo, extrañamente, Latam consigue cartas nominales para seguir trayendo aeronaves mientras que estas aerolíneas que están ingresando de bajo costo tienen que pagar sí esa carta fianza que es bastante onerosa. Puede llegar a millones de dólares porque una aeronave cuesta de 30, 35 millones de dólares. Es decir, te cuesta muchísimo, muchísimo traer una aeronave porque la traes y tienes que pagar esa carta fianza, mantener esa carta fianza que te cuesta muy alto, con un costo muy alto y por un plazo pequeño por el cual tienes que volver a sacar y volver a ingresar volviendo a pagar otra vez esta millonada de dólares que tienes que pagar como garantía. Eso no lo tuvo Lan. Por eso ingresó aeronave. Eso hoy día, no sé cómo hace para saltarse la garrocha porque en realidad presenta cartas nominales, ni siquiera cartas fianza regulares. Entonces, señores de izquierda, ¿no se han dado cuenta ustedes que durante estos 2, 3 años que no está vigente esta ley, el único favorecido realmente ha sido Lan? Tan es así como les decía que hoy en día las pocas aerolíneas de bajo costo que ingresaron al país están comenzando a retirarse porque pese a las expectativas que generó la aprobación de una ley que lo pondría en las mismas condiciones que tuvo Lan al iniciar. Es decir, que pudieron traer aeronaves y poder mantenerlas hasta por 5 años sin necesidad de tener beneficios porque no es que no paga los impuestos. Se suspende como en cualquier país del mundo el pago de impuestos con una garantía y luego los retiras y normal, ¿no? Entonces, como les decía, el no salir esta ley que pondría en igualdad de condiciones en las que estuvo Lan lo que ha hecho es que estas compañías nuevas que han ingresado de bajo costo tengan que asumir ese alto costo para la redundancia de colocar cartas fianza para ingresar sus aeronaves para que los automotores completos y que hoy en día esté ya por vencer los 3 años que le da la ley vigente con lo cual tendrían que retirar todas sus aeronaves volver a desingresar y volver a pagar otra carta fianza y no están en condiciones porque no tienen las espaldas financieras que podría tener LATAM. Con consecuencia, vamos a ver ya en pocos, pocos meses y quizás semanas cómo se van a comenzar a retirar estas aerolíneas de bajo costo con el grave problema que eso generará para el usuario que se verá incrementado tendrá que supeitarse nuevamente a una sola línea aerolínea comercial básicamente que sería LATAM. Eso es lo que quería la gente de izquierda pues lo va a lograr lo está logrando si no impulsamos y si no quitamos el sesgo político que tiene esta ley que creen que es para LAM que creen que favorecía porque le daba quizás erróneamente depreciación a estas aeronaves eliminen la depreciación que no haya ningún beneficio tributario sencillamente que puedan ingresar sus aeronaves hasta por 5 años para tener la capacidad de poder solventar todo lo que se viene de traer una aerolínea nueva y poder competir en igualdad de condiciones con LATAM y poder verse favorecido el país con pasajes de bajo costo manteniéndose las de alto costo por supuesto que a LATAM no le conviene la competencia y esta sería una competencia por precios que podría equilibrar el tema o sincerar el tema de los pasajes aéreos entonces señores yo creo que no estigmaticen esta ley esta ley es buena esta ley de admisión temporal quítenle si quieren ustedes el beneficio tributario de depreciación que lo contenía lamentablemente el texto que se ha aprobado en comisión ya está listo en el pleno requieren eso lo único que necesita es la admisión por más tiempo para que puedan entrar más aerolíneas y no comiencen a retirarse como les digo ya tenemos anuncios de aerolíneas de bajo costo las pocas que lograron ingresar que comienzan a retirarse del país por supuesto los pasajes existiendo un solo ofertante prácticamente en el mercado se elevarán y no habrá forma de competir con ellos por precios no pudiendo el estado fijar precios sencillamente los únicos que pierden al final somos todos los pebanos que tenemos que pagar altos precios por pasajes aéreos por quizá la incomprensión de algunos de nuestros legisladores de meter ruido en cosas que no conocen realmente querían Alain ahí lo tienen Alain quieren que permanezca siendo el único monopolio prácticamente en el país lo van a tener señores de izquierda y los otros señores que en realidad se vieron arrastrados por este temor infundado deberían reconsiderar su posición y tomar confirmes esos temas porque si benefician a la ciudadanía van a beneficiar con pasajes de bajo costo como en algún momento lo presentó una congresista de muy buena manera y salió este dictamen pues solamente si le tienen temor a la depresación acelerada quítenla pero mantengan el tema que existe este régimen especial de 5 años para que podamos tener un espacio más de tiempo con estas aerolíneas de bajo costo y el segundo tema que les anuncié que les iba a tocar en Entre Líneas es el tema este del cine este proyecto de ley que otorga beneficios hasta por 33 millones de soles a productoras nacionales y además beneficios tributarios a quienes financian o aportan o donan para estas películas esto básicamente lo ha sacado de un extracto de un pequeño una pequeña parte de la ley colombiana que Colombia si promociona Colombia promociona muy bien más que nada no solamente sus producciones nacionales sino busca hacer la locación de grandes producciones a nivel mundial y lo ha logrado ellos han preparado y nosotros deberíamos preparar algo parecido debemos entender que la industria cinematográfica tiene cuatro patas como una mesa están las productoras de las películas las que hacen las películas contratan los actores están los distribuidores que posteriormente distribuyen estas películas a nivel nacional y mundial están las salas de exhibición sin las salas de exhibición no habría donde proyectar las películas y por último está el consumidor que es quien al final paga el boleto para poder acceder al cine si no hacemos una ley que comprenda a todos estos actores de la industria sencillamente estamos influenciando o acotándola a solamente un extremo que son las productoras y ni siquiera todas solo a las productoras nacionales estamos estamos perdiendo la oportunidad como Colombia a traer las grandes inversiones en producciones de otros países entonces necesitamos hacer una ley esta ley que está para segunda votación considero debería o regresar a comisiones o sencillamente trabajar un nuevo texto que sea más completo quizás presentar un nuevo proyecto que sí comprenda como les decía estas cuatro partes estas cuatro patas de la mesa que se requieren para realmente generar una industria nacional con auge o apoge como lo ha hecho Colombia Colombia para que vean cómo vende su cinematografía cómo vende su locación para que vengan producciones internacionales les dice que tiene unos costos mucho más bajos que otros países en comidas en todo todo es mucho más barato en Latinoamérica entonces lo vende diciendo si vienes a producir acá tu productora extranjera tu costo de producción se reduce sustancialmente por otro le dice tienes novedades ¿por qué? porque las locaciones de acá la mayoría de los escenarios no se han visto en el mundo tienes una innumerable cantidad de locaciones por otro lado le señalan están cerca a Los Ángeles a Los Ángeles están a 8 horas a Nueva York a otros 5 horas y media o sea no es un sitio muy lejano como para venir a producir películas adicionalmente le entrega estímulos tributarios estímulos tributarios si esa producción esa productora extranjera viene y hace coproducción con una productora nacional o contrata actores nacionales en Colombia le señala que tienen una diversidad de climas por lo tanto en un solo país pueden hacer diferentes tomas de diferentes escenas de la película con diferentes ambientes y con diferentes climas sin ningún problema tiene también dicen ellos pueblos muy antiguos con mucha historia que pueden ser utilizados para locaciones bastante interesantes ciudades también modernas por cierto arquitecturas de varias épocas edificaciones casas hacienda diversidad de razas en Colombia similitud con otros países paisajes en fin vende como si fuera con Perú en el país vendiendo locaciones nacionales para producciones internacionales y dándole beneficios si es que se asocia o coproduce con productoras nacionales o contratan actores nacionales esa me parece que es una visión bastante interesante de promover realmente la industria cinematográfica en el país pero necesitamos como les decía las cuatro patas necesitamos a las productoras de películas a traer esas grandes producciones con un sistema parecido de Colombia como el que les estoy contando campañas publicitarias por ejemplo por el ministerio de cultura PROM Perú otorgar beneficios como ha hecho Colombia si vienen y coproducen con productoras nacionales o contratan actores nacionales claro siempre conocen locaciones nacionales fomentar el cine como actividad cultural a través de medidas de promoción publicitaria del estado también para los distribuidores de películas que se hayan favorecido con esto las salas de cine también si comienzan a invertir en lugares del país o regiones del país donde no hay cine hay que darles medidas de promoción para que esto funcione promocionarlas a través del ministerio de cultura estas nuevas salas en regiones que no cuentan con cine y al consumidor básicamente lo que siempre les dije eliminar ese bendito impuesto municipal de 10% sobre el valor del ticket y nadie sabe a dónde va es supuestamente destinado a las municipalidades nunca pasa por la SUNAT no se sabe cuánto ingresa no se sabe cómo se gasta y tuvo como les dije en alguna oportunidad sus orígenes sí justificados en la externalidad negativa generada la limpieza cuando los cines no tenían un área comillas no tenían baños y solamente una entrada de la bolería de frente a la sala de cine eso no ocurre hoy en día y ya las municipalidades como les decía cobran arbitrios por eso la eliminación de este impuesto lo que va a ayudar como lo hicieron ya en el tema ustedes recordarán hace pocos años los conciertos de música pagaban este impuesto y se eliminaron estos se eliminaron este impuesto se bajaron a tasa de cero lo que ocurrió es que hoy ya tenemos innumerable cantidad de conciertos en el país los precios han bajado y hay competencia eso es lo que debemos generar con una actividad que es quizás mucho más cultural una actividad como el cine que une a la familia una actividad que transmite cultura que transmite información y que genera un entretenimiento como les decía en la naturaleza familiar necesitamos rescatar el cine por rescatar a la industria en general no podemos jalar de una sola pata porque se cae en la mesa así que yo recomiendo a los grupos políticos entre el Congreso que trabajen un proyecto de ley mucho más maduro que completen todo lo que ha hecho Colombia que lo mejoren y trabajemos quizás un texto que si valga la pena desarrollar porque el cine como les decía merece ser rescatado sufrió su primer golpe con el terrorismo ustedes recordarán muchas salas de cine en el país se vinieron abajo luego con este bendito impuesto municipal se fueron ya no hay más inversiones en cine ustedes recordarán había hasta cines de barrio desaparecieron porque cargarle 10% al ticket de una pequeña sala no es igual que cargarle 10% al ticket a un multisala general sencillamente no hay posibilidad de invertir no hay posibilidad de competir con ese 10% estaría fuera del mercado entonces a trabajar un poco a pensar un poquito mejor esta ley del cine entiendo que el ministro de los salarios está rondando pasos perdidos por ahí tratando de buscar apoyo para esta ley y para otras cosas pero más allá del tema de que no es justificable que el erario nacional se otorguen beneficios a empresas privadas y todavía dirigidas más o menos a dedo en un país en el cual la desnutrición está aumentando en fin más allá de todas estas cosas yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más maduro para tener como les decía un cine familiar un cine para todos esto es todo por hoy nos vemos en la edición como siempre en alerta legislativa hasta la próxima